Hola que tal amigos, les habla su servidor, les quiero comentarles que llevo 34 años hablando en público, más de 11.500 presentaciones públicas y durante todo este tiempo pues he estado en todo Estados Unidos, Centro y Sudamérica, el año pasado me tocó estar en París y en Isra, Francia capacitando a los franceses con mis técnicas de cierres, pero hay algunas de las ciudades que se me caen en el corazón y una de ellas viene siendo Asunción, Paraguay, como me encanta, la he visto progresar constantemente y voy a estar con ustedes ahí en Asunción 26 y 27 de marzo del 2022, voy a estar con ustedes con un tema muy interesante y bueno, tres, liderazgo, ventas y gestión de equipos, vamos a estar con ustedes campeones, 26 y 27 de marzo el paseo a la galería en Asunción, Paraguay, que es una de las ciudades que llevo en mi corazón si no viviera en México, yo estuviera viviendo en Asunción, Paraguay, voy con lo mejor que es mi información con toda la energía y con toda la actitud campeones y vamos a estar ahí, 26 y 27 de marzo del 22 campeones, ahí nos vemos en persona, ánimo